¿Qué sueño? ¿Qué sueño? Yo puedo hacer, ¿qué es lo que pasa? ¿Nico? ¿Nico Blanca? ¿Nada? 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 ¿Pregunté con quién se puede? Yo con... ¿Está bróndida? Ella se me con la de la segunda. Buen día. ¿Qué estás? Buen día. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Onda? 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 ¿Onda a Nito? ¿Onda? una onda jajajaja una onda bueno che no nada nada de turma como le hablamos? vos juntas que tenes que picar encima te dijimos la cuenta te tengo que contar una que pensaba Un saludo Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Bueno, les tenían que contar algo Vieron que les había dicho que estuve con Ico y todo Bueno, hace como un mes que no me viene Y nada, estoy preocupada No pasa nada, quedate tranquila No pasa nada Me hubieras dicho que te compró la castilla Igual ahora ya fue, no sé Que querés comprometerte Y estaba pensando Pero no tengo idea que sea Hoy lo compramos y lo hacemos No pasa nada No pasa nada No creo que sea tan boludo, Nico La última espera un toque más a ver qué onda Esperá, hasta que te venga y fue Fijate Bueno Oye Ok, esa es aca Hola, ¿dónde va a pasar? Qué onda Nada, estaba esperando capaz que venían un ratito y nada Tengo acá Uy, bueno, venía positivo ¡No! 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 ¿Y ahora? ¿Te vas a abortar? No sé, me parece que no tendría que decir nada. ¿Es la primera vez que te tirás un poco? ¿Sí? No sé, me parece que ya te voy. ¿Qué me tenés que decir? Nada, que ayer me suelte y estoy embarazada. ¿Y de cuánto estás? No sé, un mes más. Bueno, vos a cuidarlo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Por qué tanto se encostás? ¿Y por qué no la tiene un hijo? Ay, pero no importa, ya no tiene, ¿qué lo va a hacer? Pero igual que se fije Sí, pero ustedes me dijeron que... No le dé bola, ya fue Sí, pero igual, tiene que ir acá Yo sabía que iban a terminar juntos O sea, se miraba de la mía y después se va con el pie que me dejó el frío ¡Gracias!